Quisiera tomar veneno Y nos enseña a cantar Y nos enseña a cantar Ahora que canto del vino Cómo no voy a nombrar A mi tierra y sus caminos Yo no los voy a olvidar Cerca se quedó muy lejos Lejos lo cerca Yo me vine porque quise Ahora me vuelvo Y entre medio están las aguas Que otra vez lo voy a cruzar Contra el viento y la marea De esta pálida ciudad Que no te deja ni un rato Que no te quiere soltar Que no te quiere soltar Quisiera tomar veneno Dice la vieja canción En una copa de vino Venceré el destino Pero yo prefiero el vino Que es una vieja poción Que a todos nos vuelve finos Y nos enseña a cantar Y nos enseña a cantar Ahora que canto del vino Cómo no voy a nombrar A mi tierra y sus caminos Yo no los voy a olvidar Cerca se quedó muy lejos Lejos lo cerca Yo me vine porque quise Ahora me vuelvo Y entre medio están las aguas Que otra vez voy a cruzar Contra el viento y la marea De esta pálida ciudad Que no te deja ni un rato Que no te quiere soltar Que no te quiere soltar Yo me vine porque quise Yo me vine porque quise Yo me vine porque quise Ahora me vuelvo